Lo malo no es que la gente haya salido, don Ramón Mejía, lo malo es que haya entrado. Yo creo que la gente tiene que seguir peticionando y no quedarse... Porque ¿sabes qué pasa? Lo que yo noté ayer es que cada vez que nos matan como perros, sale la gente a la calle, pute y se vuelve a meter. Esto es como cuando nos robaron las vacunas el gobierno de Alberto. La gente salió, iba dos horas, viste, justicia, justicia, y volvemos. Y al otro día tenés otro hecho, viste, para salir. Y este, del que os quiero, no vamos a olvidar, calculo que mañana. Hoy puede ser que si hacemos mucha fuerza lo tengamos en cuenta. Pero mañana habrá otro hecho que tapará la muerte del que os quiero. Entonces yo me preguntaba, cuando venía para la radio, ¿qué nos sostiene a la Argentina? ¿Por qué hay que quedarse? A ver, si vos vas a una fiesta donde los dueños de casa son patoteros, donde se afanan las carteras que dejás en el guardarropa y las camperas, donde a mitad de la noche te cortan la música, donde cuando se le ocurre al borracho del dueño, te dice, hoy no baila nadie más. Y después cuando ve que se le cae la fiesta, se vuelvan a bailar todos. ¿Por qué me voy a quedar en esa fiesta? Ahora, si no es una fiesta, ¿qué es lo que nos obliga a quedarnos en la Argentina? A ver, la esperanza. La maldita y mentirosa esperanza de construir un país, y vamos a poner emblemáticamente España o Estados Unidos, que son los dos sueños argentinos. ¿En España? ¿En Estados Unidos? Sí, pero esto no es ni España ni Estados Unidos. Esto es un país con un porcentaje muy grande de mafiosos. Y tenés mafiosos de todo tipo, afortunadamente mafiosos. Tenés mafiosos en la política, muchos, todos. Tenés mafiosos en las villas miserias. Tenés mafiosos en la clase media. Y tenés mafiosos en la clase alta. O sea, podríamos decir, sin miedo a tener que pedir disculpas, que primero somos mafiosos y después argentinos. Porque el que no es mafioso se va. Porque no se acostumbra a vivir dentro de un régimen mafioso. Y el que es mafioso se queda. Y hay un porcentaje chico entre los que nos incluimos, que son los que no son mafiosos, son cobardes de no irse, y confían en que un día van a edificar un país muy parecido al que te gusta. Entonces vos decís, si cambiamos el gobierno, seguramente, ¿viste Estados Unidos? No, 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 no. No miren Estados Unidos, mucho menos Miami, porque Miami es un parque de diversiones. Estados Unidos es otra cosa. Pero no miren Estados Unidos, miren Venezuela, miren Nicaragua, no miren los países desarrollados, miren los países que involucionan permanentemente. Y acostúmbrense a que si mañana gana Ponele Larreta o Macri o quien venga, los mafiosos van a estar igual. Porque el gran problema es que hace 70 años que hay mafiosos en el poder. Son los peronistas. Pero no los peronistas que nosotros vemos como honestos porque se arrepintieron, que son los viejos carcamanetos que pasan en tele, diciendo, esto no es peronismo. No, y el de ustedes tampoco. Porque ustedes destruyeron la Argentina. Es duro, ¿no? Porque es bien gorila y facho. Pero estoy cada día más orgulloso de ser gorila y facho, porque de ser facho y gorila, te vas alejando un poco de los mafiosos. Ayer el papá del quiosquero muerto en un momento, dijo, tienen que venir los militares. Y la gente que estaba conmigo, uh. Digo, no, no digan no. Porque está en la cabeza de mucha gente, no en la mía ni en la tuya, pero la gente grande que no ve salida y no entiende esta estafa de 40 años que te la venden como democracia, esto es como las medias que te venden en la esquina. Dice Nike, pero el teaponismo rompe porque no son Nike, son truchas, hechas en un taller de constitución. Y esto no es democracia, es una truchada que te quieren vender, disfrazar llena de parches como una democracia. Pero la gente vieja, la gente grande, por supuesto que dice que vuelvan los militares. Porque para ellos la época de los milicos fue una época en que laburaron y de hecho sobrevivieron y están teniendo kioscos, negocios, y se acuerdan que en esa época te dan posibilidades de laburar para tapar un montón de otras cosas. Pero ni los milicos de mierda, ni los peronistas de mierda, nos hicieron la Argentina que vemos con posibilidades dentro de un año para vivir como en Estados Unidos. ¿Para qué me voy a ir a Miami si dentro de un año Mar del Plata? No, Mar del Plata va a ser Mar del Plata. Y las Toninas van a ser las Toninas. Y va a ser peor. Porque Mar del Plata y las Toninas van a tener ocupas que van a mandar el gobierno peronista, entonces te van a cagar en la playa, y te van a afanar el auto, y va a ser imposible. Porque hoy la guerra está bien declarada. Son la mitad contra la mitad. Hay la mitad de pobres que se compran con un choripán y están al servicio de la mafia. Y la mitad que están luchando para no caerse de la clase media a la pobreza. Que está tratando de luchar contra el gobierno para que no te conviertan en un lumpen más que va a aplaudir cuando mueve las caderas cristinas. Creo, a esta altura de la Suaré, que la Argentina, así como estamos, es irrecuperable y está perdida. Creo que este es un gobierno de ladrones, hijos de puta, que no convencen a nadie. Y por más que Alberto salga a payar mentiras, que a la mañana dice una cosa, a la tarde otra y a la noche otra. Y dice estupideces, que las tomamos en gracia, como que Córdoba se tiene que incorporar a la Argentina. Una barrabasada digna de bonetes de burro y al rincón, como muchas otras. Y a esto se le suma el afano de las vacunas. Y a esto se le suma la muerte diaria de los ciudadanos que pagamos impuestos víctimas de la inseguridad porque ellos gobiernan para los chorros. Y hoy escuché otra pelotudez más que dijo, Macri largó más presos que nosotros. O sea que la competencia es quién libera más delincuentes. Y a mí la verdad que me chupó un huevo lo que hizo Macri. Quiero saber lo que hiciste vos, Alberto. Porque ¿sabés qué pasa? Yo vengo acá y mido 0-2 y me llama Figoli y me dice, ¿qué pasa que te caíste tanto? Y yo, no, es que Antonio Garrizo una vez se cayó. ¿A mí qué me importa? Antonio Garrizo está muerto. Y yo te pago para que me haga rating. ¿Ok? Entonces a mí me importa un carajo lo que haya hecho Macri. Y si querés, voy a hacer una retrospectiva. ¿Y Cristina qué hizo? Entonces la verdad que con todos estos chantapufis miserables, estos sinvergüenzas delincuentes, esta catarga de analfabetos, porque además se divide entre los mafiosos y los idiotas. Los idiotas son los que piensan que una provincia no pertenece a la Argentina. Pero además de todo son mafiosos. Entonces tenés mafiosos vivos y mafiosos idiotas. El hecho es que entre los mafiosos vivos y los mafiosos idiotas nos hicieron mierda el país. Por eso, hoy escuchaba en C5N, yo paso y miro un poco a ver qué estupidez nueva dicen. Hablaban de Lilita Carrió, ahora se ha agarrado con Lilita Carrió. A mí la verdad que me chupa un huevo la pelea entre Lilita Carrió y la mujer de Alberto Fernández o Cristina. Quiero saber qué va a pasar mañana con la plata de los jubilados y que van a pasar una Navidad de mierda. Pero peor Navidad de mierda va a pasar la familia del quiosquero, que por un par de hijos de puta no tienen al padre, al hijo. Y que de pronto, cuando dice Sperr que hay que agujerearlos como un queso, todos salen en contra de Sperr, cuando en realidad, igual que el papá del quiosquero, en algún lugar de nuestra imaginación, está la mano dura. Y yo creo que la mano dura está igual que los presos de Ashwich, que por ahí veían un casco americano que los venía a rescatar. Y yo creo que la mano dura la tiene el gobierno de Cristina Kirchner. Y yo creo que la dictadura y la mano dura la tienen ellos que largan los batallones de hijos de puta a matar gente. O a escrachar gente como la feminazis. O a robarle a la gente como los gobernadores, los diputados y los senadores. Por eso creo que sería conveniente que tomemos conciencia de la realidad que estamos viviendo para no mirar las playas de Miami como una extensión de Mar del Plata. Nosotros nunca vamos a ser Miami, a ver. Nunca vamos a ser España. Nunca vamos a ser Italia. Porque Italia terminó con la mafia y la redujo a un lugar de Sicilia. Nosotros tenemos la mafia que va creciendo y viene de Rosario a la Matanza. ¿Y por qué viene de Rosario a la Matanza? Porque hay un mafioso que los deja entrar. Y hay un mafioso en la Matanza que tiene vinculaciones a lo mejor con la droga. Y tiene vinculaciones a lo mejor con el narcotráfico. Y tiene vinculaciones con los delincuentes. ¿Quiénes los que van a aplaudir cuando Cristina mueve el culo arriba del escenario? Y les baila el mambo. Y tiene relaciones directas con los que salen a alquilar 46.000 remises para llevar a los hambreados a votar como se llevaban en los campos de concentración a la gente. Mientras matan a los quiosqueros y a los taxistas y a los remiseros. Por eso el problema no está en salir a quejarse. Pueblo de la Matanza está en entrar. No entren. El domingo hay elecciones. Cáguenlos a voto en contra. Arruínenlos. Sáquenlos. Hagan que la Matanza crezca de verdad. No que crezca en delitos. No que crezca en drogas. No que crezca en muerte. La Matanza avanza en muertos. Por eso no solo la Matanza. Ni hablar de Avellaneda. Ni hablar de Quilmes. Ni hablar de Merlo. Donde en Merlo tienen un intendente procesado y condenado por afano. Ni hablar. Y ahí van a cerrar la campaña los kirchneristas. Porque en un distrito de delincuentes se van a sentir como peces en el agua. ¿Hasta cuándo vamos a soportar que nuestro país, nuestra patria a la que pelearon San Martín, Belgrano, Moreno esté gobernada por esta mierda de gente impresentable? Esta lacra impresentable. Estos ridículos que el mundo le da la espalda. Estos pelotudos que corren por los pasillos para ver si les da una foto a un demócrata. Y se contagian. Por eso mismo hoy los chicos de Ramos Mejía velan a su padre. Ramos Mejía entero velan. Y mandan a la policía que son ciudadanos iguales pero vestidos de policía. Los que tienen también 40 mil pesos para llegar a fin de mes. A tirarle gases lacrimógenos a los vecinos que pagan los impuestos para mantener la falopa de los que mandan. Y no le mandan a tirar gases lacrimógenos a los Grabois, a los Esteche. Cuando te rompen las pelotas cortando las calles. Hinchándote los huevos en la 9 de julio y no dejándote ir a trabajar. Los gases lacrimógenos que tendrían que tirar adentro de la 1-11-14 para sacar a los narcotraficantes que viven con la gente honesta. Pero se la tiran a los vecinos que pagan impuestos estos hijos de puta. Y les pegan a los vecinos que pagan impuestos. Para que no lleguen a tomar la comisaría. Tienen que tomar la intendencia, no la comisaría, los vecinos. Y aplaudir en la puerta hasta que el intendente dé la cara cobarde. Que no saliste a poner la jeta. La matanza avanza bailando con la princesita. Por eso vaya a Estados Unidos. Vaya a España. Vaya a Francia. Vaya a Italia. Pero nunca espere que nos contagiemos. Nosotros somos nada más que esta mierda llena de mierda en un país maravilloso que se llama Argentina. Babi en el medio marca la diferencia.